Arranca el proceso de expulsión para aquellos priistas chapulines que durante el proceso electoral apoyaron a otro partido político, Ángel Ernesto Araujo Ventanzos, secretario jurídico y transparencia comentó que son más de 10 militantes los que están en la cuerda floja del partido revolucionario institucional El procedimiento inicia con la denuncia que realicen algún compañero militante del partido en donde a la fecha hemos recibido más de 10 supuestos de diversos municipios en donde nos han ido allegando de las evidencias, tanto documentales como de cualquier otra índole de alguna declaración en algún medio de comunicación o red social de compañeros militantes que estuvieron apoyando otras causas partidistas, lo cual en términos de nuestro código de ética y de nuestros estatutos y nuestro propio código de justicia partidaria es una causal para que se inicie el procedimiento administrativo intrapartidario correspondiente y poder determinar si ha lugar a la expulsión, amonestación o alguna sanción en contra del militante En el municipio de Guanajuato, Salamanca, San Miguel de Allende o Campo y Celaya por mencionar algunos, es donde se ha iniciado el proceso de expulsión hacia los militantes Araujo Ventanzos comentó que previamente se tiene que realizar una investigación que arroje un mínimo de pruebas, esto con el objetivo de no afectar los derechos de los priistas Ahí están identificados algunos municipios como de Salamanca, como de Santiago Marabatío San Miguel de Allende, Celaya, Ocampo, Guanajuato Son de los municipios que tenemos ahorita identificados y que está iniciando el proceso respectivo Como bien lo mencionaba nuestro secretario general, es un proceso que lleva sus tiempos y que tiene que haber una investigación, esto en aras de no afectar derechos de los militantes y sobre todo no caer en prejuzgar las conductas respectivas El proceso jurídico inicia en el Comité Directivo Estatal quien se encarga de integrar los expedientes de cada militante para posteriormente remitirlo a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria quien es el órgano facultado para hacer todo el procedimiento legal y citar a cada uno de los supuestos infractores y realizar las audiencias correspondientes para dar una resolución Se remite a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria quien es el órgano intrapartidario facultado de acuerdo con nuestros estatutos para ya hacer todo el procedimiento legal que es citar a cada uno de los supuestos infractores darles y respetarles sus garantías de audiencias, de vida defensa y que puedan aportar los medios, si así lo consideran que tengan a su alcance para desvirtuar lo que se les está imputando y ya después viene una audiencia donde se hace un desahogo de pruebas y se emite una resolución respectiva Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha